¡Ok, ven! ¡Me salto de la recolación! ¡Voy a ver! ¡Voy! ¡Vamos a mostrarles! ¡Vamos a mostrarles! ¡Están muy bien! ¡Vamos a mostrarles! ¡Vamos a mostrarles! ¡Vamos a mostrarles! ¡Vamos a mostrarles! ¡Vamos a encontrar! ¡A mis filas el día! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!